Buenos días a todos y todas, agradecimiento especial a Compenalco por dar apertura a este importante servicio del empleo aquí en el Palacio Municipal de Santa Fe de Antioquia, a todo el grupo directivo de Compenalco, al doctor Jorge Rico, a Dora Lina, a Andrón, y a todo el equipo administrativo y directivo de Compenalco, a De Vival, un saludo especial. Bienvenidos a este importante evento que hoy nos une, diría yo, en una alianza estratégica para el desarrollo de nuestra ciudad. Es importante que hemos comprendido que nosotros solos no lo podíamos hacer y teníamos que unirnos con Compenalco y por eso el municipio también hace parte de este servicio del empleo al unirse con Compenalco para ofrecerle servicios a toda la comunidad que desee buscar el empleo, hacerlo a través de esta oficina que hoy se entrega. Y muy bueno lo que nos dice el doctor Rico y a través de esa unidad móvil en la cual también la gente va a poder ubicar su empleo y poderse gestionar un trabajo en esta región. Ya lo decía el doctor Rico, esta región va a tener un importante progreso, es el centro y va a ser el eje de todos estos megaproyectos que vienen para nuestro municipio. Están los que ya le había anunciado, las 4G, las vías de la prosperidad, el túnel del Toyo. Igualmente se han venido haciendo acercamientos porque el proyecto Irituango de cierto modo va a tener una influencia grande también en esta región por el tema del transporte de la energía que también anda socializando y que generará también seguramente una importante contratación de mano de obra para esta región. Entonces es para nosotros una satisfacción saber que este gobierno abre una oficina que debe permanecer en el tiempo, una oficina que debe garantizarse para que alonemos el progreso regional, para que generemos competitividad y desarrollo en este municipio y para que día a día califiquemos nuestro empleo porque lo que va a hacer esta oficina además de generar el empleo es capacitar a las personas, es identificar los perfiles y facilitarle a las personas su mejor desempeño para que lleguen y puedan generar un buen trabajo y conseguir un buen oficio. Entonces para nosotros es un satisfactorio agradecerle a todo el equipo CONFENALCO, a todo el equipo directivo del municipio, a la Secretaría de Turismo que con gran empeño han apoyado este importante evento. A todos CONFENALCO, gracias por estar aquí en Santa Fe Antioquia. Siempre tendremos puertas abiertas para un tipo de eventos como este en el que sabemos que el que se beneficia finalmente es la comunidad porque vamos a tener un servicio abierto a la comunidad para que busque su empleo. Muchas gracias a todos y Dios les bendiga. Aplausos. 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 Gracias.